¿De qué no es capaz una madre para salvar a un hijo? Por protegerlo llegamos a cortarnos las alas del alma. Sí, las almas tienen alas. Alas que nos hacen libres, alas que nos dan imaginación, la pintura, el arte, actividades humanas y nos permiten engrandecer nuestras vidas y luchar por ser felices. Un delito termina por acabar con esa libertad. Termina con acabar con la pintura de la vida. Y te marca, te marca para siempre. Y marca a los que están a tu alrededor. Piensa en que siempre hay otras salidas. Si eres víctima de la violencia intrafamiliar, si eres una mujer que está en situación de violencia, busca ayuda. No cometas un delito. Porque solamente así dejarán de existir las asesinas. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe, en cualquier momento y donde te encuentres, en larosadeguadalupe.mx. Música Gracias por ver el video.